hola hola aquí Leon espero que estén bastante bien y bueno estamos en un nuevo video y se trata de una semilla que se generó bueno la generé de manera aleatoria y pues no sé me gustó y aparte tiene algo interesante y bueno como pueden ver aquí hay un obelisco gigante que es donde spawnearíamos exactamente en esta parte y como siempre tengo la costumbre de no sé de hacer uno hacia abajo y encontrar algo interesante pero también encontrar algo mucho más interesante por acá pero bueno primero vamos en esta parte quitamos la tercera persona y bajamos por aquí y dirán que hay pues bueno este seguramente ya lo habré puesto en la descripción en el título pero tenemos aquí lo que es una mina abandonada aquí estas atorchitas pues yo las puse también esto de aquí hay que me la cargo toda ya y no sé no lo he explorado por completo obviamente pero pienso que deben de haber cositas interesantes aquí hay iron por aquí no he explorado de hecho aquí hay unas minas volando junto con grava esto no lo había visto aquí se está quemando no sé por qué no te quemes ya por lava ahí lava aquí miren tenemos lava luego luego y pues es una zona en verdad muy muy grande pero algo todavía más interesante a ver si ok esto sigue y sigue y sigue y creo que por ahí había algún cofrecillo no recuerdo bien pero aquí no hay salida pero lo más interesante de esta semilla a ver que me meto al agua no quiero ahí está subimos por por donde la salida me perdí me he perdido me he perdido a no aquí por aquí venimos por esta parte aquí hay un hueco con un espacio grande ahí nada más en la salida está de este lado no está aquí 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 está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está la salita y vamos a subir y por qué quiere subir porque lo interesante está por aquí digo pueden ir investigando en las minas y demás yo era lo que estaba haciendo y llegué a una zona aquí también hay otro belisco grandote para que se ubiquen de hecho aquí hay un pantano y de dónde está el spawn caminan ahora sí que sea el pantano y en el último último árbol que es este grandote de aquí este grandotote que son como tres árboles juntos aquí hacemos un hueco para que se ubique más o menos hacemos un hueco así todo hasta abajo caemos y que tenemos pues un spawn de zombies verdad zombie ya ven contestó y jose y pues tenemos dos cofrecillos que no los he roto porque quería romperlo justo cuando hiciera el vídeo a ver ponemos aquí antorcha a ver si hay otras cositas por aquí interesantes parece que no lo sé no lo sé ya ustedes verán qué es lo que es lo que pueden encontrar los zombies aquí van de dos en dos formados y veamos que tiene estos cofres rompemos bueno tiene pan y lingotes pólvora y en el caso de éste tiene cubetas iron pólvora bueno ya se pueden hacer que me beso me llégale jorale a tu pueblo ya se cayó y no se estén te saldríamos un spawn de zombies por ejemplo para quienes quieran a que estoy volando no sé que eran algunos cultivos por ejemplo patatas bueno papas que si dropean los zombies que de hecho es algo complicado que lo drope pero es posible que no me pegues with tú también tú también quieres pelea quiere pelea les digo para que les dropeen esos tipos de cultivos y no tienen una aldea cerca que pueda tener sus cultivos pues aquí tenemos ya un spawn de zombies que está no sé está muy guapo a mí me gustó y por ahí más cosas les digo es no sé qué tan grande sea no la investigado toda eso ya quedará en sus manos y de hecho esto está estaba si tal cual así esto ha sido abierto así es les digo ya nada más caen aquí y llegan rápidamente si no quieren ir explorando llegan rápidamente al spawn así que de arte este vídeo esta semilla que está genial de todas formas creo que ya la habré pasado en en el vídeo así una lo que es la semilla para que prueben así que nada espero que les haya gustado y nos veremos en un siguiente vídeo hasta luego guau zombie cómo sale son visitos son visitos adiós despídete zombie despídete despídete y bueno también si quieren esta textura está en la descripción en la el link de la página donde pueden descargarla ahora sí hasta luego guau al techo